PLUGIN PARA TU SERVIDOR DE MICRA, GREEN ANTICHIP Evita que hackers dominen tu servidor, tus jugadores te lo agradecerán DESCARGA GREEN ANTICHIP EN MODRING Aquí encontrarás toda su información y documentación Además es compatible desde la versión 1.8 hasta la 1.21 en adelante Tiene soporte para Bedrock ¡Empecemos! En la ruta PLUGINES vas a encontrar la carpeta GREEN AG Ahora ingresa en CONFI.GML Predeterminadamente ya está todo configurado de este anti-cheat Sin embargo puedes alterar estos parámetros que ves en las líneas que te estoy mostrando Para hacerte sincero puedes sacar provecho si con tu administrador usan hacks Y prueban las sensibilidades del anti-cheat De esta forma vas ajustando los parámetros de configuración Y recuerda también es compatible con GeyserMC y FloodGay para Bedrock Ahora ingresa en Discord.GML Aquí vas a recibir alertas de jugadores hackers de tu servidor Vas a crear un canal en tu Discord Y ve en editar canal En el apartado integraciones vas a crear un webhub Le pones su mariconada o sea su logo y nombre Ahora copia la URL del webhub Regresas al panel y deberás pegarlo aquí mismo Ahora probemos Me activaré los hacks de combate Como el Multiaura Está más que claro que esto es beneficioso Y tus jugadores legales estarán en desventaja En el Discord vamos a recibir alertas de los jugadores que se activaron los hacks Recuerda que este plugin solo sirve para detectar los posibles hacks Entra en Punishment.GML Aquí encontrarás todas las variables Pero vamos a concentrarnos solamente en una categoría para enseñarles En la sección de Rage Vamos a tomar como ejemplo el Commands Vamos a eliminar esto Y vamos a poner el comando La variable Player y el mensaje No usar hacks Aquí va a detectar una vez cada un segundo Este sistema de Rage Sin embargo para quiquearlo vamos a poner que detecte 5 veces Y esto lo ponemos en 0 Para que directo ejecute este comando de kit Así que vamos a guardar Nos activamos el Multiaura Y ahora si vamos a pegar 1, 2, 3, 4, 5 Y me quiqueo Unete a nuestro Discord Te habla el Tio Beans Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video